Lente Regional, noticias y opinión. Duber es un bebé sano y feliz, rodeado de una familia amorosa que quiere lo mejor para él. Por eso lo han traído como paciente a Sonrisas de Vida. Una jornada quirúrgica gratuita para niños con secuelas de quemaduras, labio leporino y paladar hendido. Él será operado por una malformación en su oreja. El niño tiene ocho meses y la malformación de la orejita que le salió pequeñita y arrugada. Solo la malformación de la orejita, el oído es normal. Sus padres no tienen con qué pagar la atención a su bebé. Son muy buenas y es la oportunidad de que la gente de pocos recursos tenga la oportunidad de solucionar el problema de los niños, que pronto más adelante van a ser psicológicamente va a estar mal, porque un niño de 6 o 7 años se va a complejar por eso. Como Duber, otros 80 niños de 16 municipios del Caquetá se benefician con la actividad que lidera la Cámara de Comercio. Pues alrededor de 80 niños se encuentran aquí en el Hospital María Inmaculada, a fin de que sean valorados por los 5 cirujanos plásticos reconstructivos y un cirujano oral maxidofaxial. En nuestra decimosegunda jornada quirúrgica denominada Sonrisas de Vida, un evento social, única y liderado por la Cámara de Comercio de oferencia para el Caquetá. Yo creo que para los funcionarios de la Cámara, para la Presidencia es muy satisfactorio poder nosotros atender a estos niños, a sus acompañantes y poderles brindar todas las garantías de hospitalidad que ellos se merecen, porque además son niños muy humildes de todos los municipios del Departamento del Caquetá, principalmente de las zonas rurales. Incluso varios de ellos han sido beneficiarios en repetidas ocasiones, pues la actividad lleva 12 años contando con el apoyo de profesionales caqueteños y el hospital. Hoy hemos venido a la brigada que está realizando la Cámara de Comercio para ver si le corrigen el paladar a mi hijo. Hace dos años le corrigieron el labio y pues vamos a ver hoy cómo nos va. ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se ha tenido? Muy bien, gracias a Dios, muy bien, porque pues como sabemos estas cirugías son muy costosas y gracias a estas brigadas que hacen pues todo y es muy buena. Desde hoy y hasta el próximo 27 de octubre se harán las intervenciones quirúrgicas bajo la batuta del profesional Leopoldo Calderón para cambiarle la vida a estos pequeños. Hasta el próximo 27 de octubre se están realizando las cirugías. Es la información que tenemos con la Cámara de John Freddy Hernández, un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Droguería Moderna Don Manuel, ahora también en el barrio El Cunduy, carrera primera número 3291 Centro Comercial El Roble. Servicio las 24 horas, inyectología, venta de medicamentos populares y comerciales, atención personalizada, también papelería, fotocopias, helados, bisutería y regalos para toda ocasión. Además, visítenos en nuestra sede principal en la carrera 12 con calle 16 esquina, Droguería Moderna Don Manuel.